Museos, iglesias y los tesoros más emblemáticos de España abren sus puertas a la noche más mágica del año. Las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se preparan para celebrar el 18 de septiembre la cuarta edición de La Noche del Patrimonio, un espectáculo formado por cientos de actividades gratuitas que ponen en valor la historia y las raíces culturales del país. Así lo indica el presidente del grupo y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez de Suna. Esta programación tiene una característica que no se da en el conjunto de Ciudad de España y que son actividades culturales relacionadas con la danza, el arte, el teatro en entornos Patrimonio de la Humanidad. Como saben, el grupo Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, representan lo mejor de la cultura de nuestro país a lo largo de la historia de la humanidad. Este año la danza adquiere un total protagonismo, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de esta disciplina universal en los escenarios más especiales. Artistas locales de estas ciudades representarán 15 coreografías de forma simultánea para impregnar de magia un programa que cuenta con el respaldo de la UNESCO y de su directora general del Centro de Patrimonio Mundial, Medstil Rosler. La Noche del Patrimonio se repite año tras año proporcionando oportunidades a los artistas locales, nacionales e internacionales en las ciudades históricas españolas para celebrar su patrimonio. La Noche del Patrimonio 2021 favorecerá también el empleo y la economía de estas ciudades tras un verano en el que la actividad turística superó el 80% de ocupación, aproximándose a datos de 2019. Y es que con la pandemia el viajero nacional ha decidido quedarse en España para descubrir las joyas y secretos mejor guardados del país.